Hola chicos, hola chicas, esta es una pequeña demo de las clases que vamos a hacer de AfroBand. ¿Preparadas chicas? Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y... Y... 2, 3, 4, y... 4, 6, 7, 8, y... 1, 2, 3, 4, y... 1, 2, 3, 4, y... Gracias.